...y ya en Granada y ahora nos vamos a acercar a Almería. El segundo de los ganadores del concurso ha sido otro andaluz, como bien saben, David Bisbal, un joven de 22 años que ha revolucionado Almería de punta a punta. Belén, anoche casi 3.000 personas en la Plaza Vieja para seguir su actuación. Muchísimas personas en la Plaza Vieja y como tú has dicho, una auténtica revolución porque hoy no se habla otra cosa en la provincia de Almería. El triunfo del joven almeriense David Bisbal y de luego la euforia que desató cuando Miguel Bosé pronunció su nombre, especialmente cuando se pudo ver a través de las pantallas gigantes que se instaló en el ayuntamiento, se pudo ver en directo cuando Miguel Bosé pronunció su nombre. Hacía años que no se veía una plaza del ayuntamiento tan llena de gente. El público se volvió loco al verle y al oírle blanca. Todos coinciden en calificar su actuación y la hora de cantar solo una vez de potente y llena de sentimientos. Eso sí, el público en ese momento enmudeció. Con mechero encendido y mano en alto, la tensión se liberó. Cuando la canción terminó, se derramaron incluso algunas que otras lágrimas. Sin duda, extraordinario en Almería se ve ya como un fenómeno de masa y de una auténtica bisbalmanía. Este joven almeriense de 22 años que colgó el mono del jardinero para entrar a formar parte de la Orquesta de Expresiones se ha convertido en todo un ídolo sencillo, humilde y con dotes para triunfar en la vida. Es el mejor de todos, ¿verdad? ¡El mejor! Muy bien, muy bien. Es lo mejor. Lo mejor, es verdad. ¡Navi! 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 ¡Navi!